¡A temblar con el mundo! Ahora, ahora, ahora El Calixto ¡Sale, sale, sale! Suena y se escucha con... Suena y se escucha Chaz a... Anonymous ¡Ajá! Display ¡Gózalo! Con el mar Que es Sampito Sampito, Sampito Sampito, Sampito Sampito, Sampito Así comienza la historia El mar que no es controlado Tiene nombre y apellido Baila el mar de Sampito Así comienza la historia El mar que no es controlado Tiene nombre y apellido Baila el mar de Sampito Y que baile y goza Alguien de Callao Calixto Alguien de Callao Calixto Alguien de Callao Calixto ¡Ay, you have to dance! El mar de Sampito El mar de Sampito El mar de San Pinto El mar de San Pinto Ahorita traigo mi nuevo son Con esta rumba ya comenzó En la pastoleta el foco baila El mar de San Pinto Bailando con ti siempre y por los baila El mar de San Pinto Y que baila y baila El mar de San Pinto El mar de San Pinto Y que baila y baila El mar de San Pinto El mar de San Pinto Tiembla tierra, tiembla A temblar todo el mundo A temblar todo el mundo A temblar todo el mundo Todo dice people ¡Sá! Todo el mundo ¡Sá! Todo el mundo ¡Sá! Todo el mundo ¡Sá! Saca que saca Tiembla que tiembla ¡Saca que saca Tiembla que tiembla ¡Saca que saca Saca que saca Saca que saca Saca que saca Esta chica si esta buena No dejes que se te vaya Esta chica si esta buena No dejes que se te vaya y que bailen siempre Como co-re-cumba abre cadabras, patas de cabra Bailas hay más de santicos hay temblati, temblaino bailas hay Small de santicos hay temblati, temblaino baby y que bailen y baile y que bailen y cosernos y que bailen y cosernos Y que baila y goza Arriba las manos A todo el mundo Sampito, Sampito Sampito, Sampito En la preferencia De todos ustedes Está mezclando DJ John David Conquistando con buenas mezclas Esa es una pesca Esa es una pesca Son prima y agua Perscuente con screaming Já��는 colis Esa es una pesca Esa es la pesca Masca Esa es una pesca Esa es una pesca Alcujur De todos ustedes Mamacoli Mamacoli Esa es una pesca Para el carnaval Para el porque unión De todos ustedes Y nos vemos Amade workforce Y lo bueno Serna te da Máscoles Esto es una pesca Báscoles Que no se pare el calypso, dale tu rebumba, 100-0-campana y 4, suena en todo el carnaval. Que no se pare el calypso, dale tu rebumba, 100-0-campana y 4, suena en todo el carnaval. Que no se pare el calypso, dale tu rebumba, 100-0-campana y 4, suena en todo el carnaval. Que no se pare el calypso, dale tu rebumba, 100-0-campana y 4, suena en todo el carnaval. Que no se pare el calypso, dale tu rebumba, 100-0-campana y 4, suena en todo el carnaval. Que no se pare el calypso, dale tu rebumba, 100-0-campana y 4, suena en todo el carnaval. Me mandaron a vender un burro viejo, sin cabeza, sin oreja y sin pellejo. Qué pena me da, qué pena me da, que se parece a tu papá, a tu papá, a tu papá. Me mandaron a vender un burro viejo, sin cabeza, sin oreja y sin pellejo. Qué pena me da, qué pena me da, que se parece a tu papá, a tu papá, a tu papá. Cara de burro, ¿quién es tú? Boca de burro, ¿quién es tú? Oreja de burro, ¿quién es tú? Nariz de burro, ¿quién es tú? Rabo de burro, ¿quién es tú? Ceja de burro, ¿Quién es tú? Hijos de burro ¿Quién es tú? Mi pareja es un burro Ojo de burro ¿Quién es tú? Pelo de burro ¿Quién es tú? Cabeza de burro ¿Quién es tú? Cachete de burro ¿Quién es tú? Plancha de burro ¿Quién es tú? Vende de burro ¿Quién es tú? Risa de burro ¿Quién es tú? Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Pata de burro, ¿quién es tú? Pellejo de burro, ¿quién es tú? Lengua de burro, ¿quién es tú? Casco de burro, ¿quién es tú? Descueso de burro, ¿quién es tú? Casco de burro, ¿quién es tú? De burro, ¿quién es tú? Anonymous, el hacker musical Costilla de burro, ¿quién es tú? Paleta de burro, ¿quién es tú? Hueso de burro, ¿quién es tú? Panza de burro, ¿quién es tú? Lomo de burro, ¿quién es tú? Pocete de burro, ¿quién es tú? Risa de burro, ¿quién es tú? Y llegó el burro, ¿y cómo es el burro? Cuando vamos a la escuela, lo primero que aprendemos Las letras, las vencerarios y las vocales también Cuando vamos a la escuela, lo primero que aprendemos Las letras, las vencerarios y las vocales también Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Burro tan inteligente, también una batería Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Burro tan inteligente, se sentiría con batería Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Muchacho, no seas tan bruto y ponga mucha atención Lo que tienes que decir es, alegría U Muchacho, no seas tan bruto y ponga mucha atención Lo que tienes que decir es, alegría U Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Burro tan inteligente, también una batería Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Burro tan inteligente, se sentiría con batería Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela Z Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Con toda la comparsa, ahora vamos a nombrar Con toda la comparsa, ahora vamos a nombrar Renovación Arriba Nueva onda Arriba Muchachicos Arriba Ay, ay, ay Arriba Renovación Arriba Nueva onda Arriba Muchachicos Arriba Ay, ay, ay Arriba Caminamos un poco, llegaremos a Minervén Caminamos un poco, llegaremos a Minervén Esta compañía tan fuerte que al callao le da poder Esa compañía tan fuerte que al callao le da poder Minervén Arriba Este PM Arriba Y Benorca Arriba Ay, ay, ay Arriba Minervén Arriba Este PM Arriba Y Benorca Arriba Ay, ay, ay Arriba Enorca otra compañía, dedicado de patrono Enorca otra compañía, dedicado de patrono Unimos todos los unidos en el callao van a luchar Unimos todos los unidos en el callao van a luchar Caratal Arriba Al Perú Arriba Panamá Arriba Ay, ay, ay Arriba Caratal Arriba Al Perú Arriba Panamá Arriba Ay, ay, ay Arriba Minervén me es dolor También el fútbol profesional Minervén me es dolor También el fútbol profesional El callao el progreso con su proyección social El callao el progreso con su proyección social Minervén Arriba Minervén Arriba Fútbolistas Arriba Ay, ay, ay Arriba Minervén Arriba Minasoro Arriba Fútbolistas Arriba Ay, ay, ay Arriba Minasoro una leyenda y su fama de envidiar Minasoro una leyenda y su fama de envidiar Este es el equipo más viejo y el equipo popular Este es el equipo más viejo y el equipo popular En el Sound Master Control Reiler Comenz El Peligro Auditivo Escucha con atención I like the Calypso Para igual de dichado I like the Calypso Para igual de dichado Sombra I like the Calypso Sombra Para igual de dichado Sombra I like the Calypso Sombra Para igual de dichado Sombra Y te va a agarrar La sombra Y te va a llevar Sombra Cuidado en la esquina La sombra Y ahí viene la sombra Me gusta el Calypso Lo demás es punto y coma Brincando todo el día Y en la noche está la sombra Me gusta el Calypso Me gusta el Calypso Lo demás es punto y coma Tengo todo el día Y en la noche está la sombra 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 Y te va a agarrar Sombra Y te va a agarrar Sombra Cuidado Cuidado Suena bien Suena duro Suena perfecto Desde Tucupita Estado del Tamacu Escuchas a Anonymous Anonymous El Hacker Musical No tenemos competencia Sombra Sombra Y te va a agarrar Si te va a agarrar Sin Día un y 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 MIGENES MAMATAN CONQUISTANDO CON BUENAS MESCLAS MIGENES MAMATAN 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 Y será tu amigo siempre Tenemos un nuevo cantante Cuegui el negro jazle No se suelta el mono No se suelta el mono No se suelta el mono Mono Cui Cui No se suelta el mono No se suelta el mono No se suelta el mono Mono Cui Cui Ahora andan diciendo en el callao A creer que tiene un mono La gente ya se ha enterado Yo lo digo y esa es la verdad Un día me dejo encerrado No se suelta el mono No se suelta el mono No se suelta el mono Mono Cui Cui No se suelta el mono No se suelta el mono No se suelta el mono Mono Cui Cui Feliz se siente el mono No es el que cuido yo Un mono muy diferente Y que atrae mucho a la gente Si lo quiere usted conocer En Auristura está presente No se suelta el mono No se suelta el mono Riki 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 R Con la madama, los medio pintos, con los diablos, seguimos las años, con los dineros, los futbolistas, con nuestros hijos, nos cumplimos en un crisol. Ay, riqui, 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 r Ella por delante y yo por detrás Riqui, riqui, riqui La burra no me pate que yo va a gozar Riqui, riqui, riqui Amárrame la burra que va detrás Riqui, riqui, riqui Ay, riqui, riqui, riqui Riqui, riqui, riqui Burra pa' allá, burra pa' acá Riqui, riqui, riqui I want to tell you something about my country En carnaval, let me bonitas calipso People come from other countries to see your husband Do si, ma, da, ma, so, si, sweet melody Melody, melody In el callos donde monté a dos de carnaval Un baguí, don, si, preso, de old life Compas y gorro antes, o, movi, di, bo, play, ma Men, a woman, going home here in this melody Melody, melody Raya piso, ma, da, raya piso Raya piso, ma, da, raya piso Raya piso, pa, pino, raya piso Raya piso, ma, pino, raya piso I want to move festivity With bowing mamacurbin Cos coming carnaval is happiness for this country I want to move festivity With bowing mamacurbin Cos coming carnaval is happiness for this country Raya 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 piso, ma, da, raya piso Raya piso, ma, da, raya piso Raya a piso papito, raya a piso Raya a piso papito, raya a piso The spirit of going, watching el callao Plumviamente between the boomba can play the radio with the band Raya a piso, Ramiv 살 Raya a piso papito, raya a piso Ryan, Ryan, Ryan Raya, 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 raya piso Raya piso, mamita, raya piso Raya piso, mamita, raya piso Raya, raya, raya Baila, baila, bailando fue que yo te conocí, Nayy Bailando fue que yo te conocí, Nayy Baila al calizo, Nayy, en el carnaval Nayy, tú lo vas a bailar, Nayy, con la madama Isidora, tú lo vas bailando aquí Baila, baila, bailando fue que yo te conocí, Nayy Bailando fue que yo te conocí, Nayy A ti en el callao, se baila calentón Con Family Grum, y toda la gente Y Luisa Girón, se baila calentón También con Tilda, siempre se presenté Lilia Brown te vi bailando en el callao Baila, baila, bailando fue que yo te conocí, Nayy Baila, bailando fue que yo te conocí, Nayy Baila, baila, bailando fue que yo te conocí, Nayy Allí, bailando fue que yo te conocí Allí, baila en el callao Allí, bailando meñao Allí, baila al calyxón Allí, con familia y grón Y si chirujo medio, quito disfrazado Baila, baila, bailando fue que yo te conocí Allí, bailando fue que yo te conocí Allí, bailan los turistas Con tu devoción Y Lulú vas a andar Baila en la canción Papi en Dayana Papi en la línea Queto en San Bernal Y Lulú vas a andar Luis Boína va de diablo disfrazado Baila, baila, bailando fue que yo te conocí Allí, bailando fue que yo te conocí Allí Señoras y señores, bienvenidos al show Se desee ¡Viva! DJ John David Conquistando con buenas mezclas Anonymous Display Ajá, 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 bandido Estabas callao Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido Estabas callao Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Un solitario minero Que se encontraba en bombao Que se encontraba en bombao Según dice la leyenda Le dio tu nombre al callao Un solitario minero Que se encontraba en bombao Según dice la leyenda Le dio tu nombre al callao Ajá, ajá, bandido Estabas callao Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido Estabas callao Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Se encontraba en bombao Se encontraba tan callao Con su precioso tesoro Que le pintaba el truari En sus arenas del río Se encontraba tan callao Con su precioso tesoro Que le pintaba el truari En sus arenas del río Ajá, ajá, bandido Estabas callao Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido Estabas callao Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido, estabas callao, estabas escondendo sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido, estabas callao, estabas escondendo sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido, estabas callao, estabas escondendo sacando tu oro muy cerca del río Los negros, los blancos, los ricos, los pobres, lupo lupo lu, lupo lupo lu, lupo lupo lu, lupo lupo lu, los negros con los negros, la negrita con los negritos La negra con los negros, los negros con la negra La catida también, la catida también La negra con los negros, los negros con la negra Los negros con los negros, la negrita con los negros La negra con los negros, los negros con la negra La catida también, la catida también La negra con los negros, los negros con la negra That's my calypso, move my calypso Block my calypso, kayo calypso Los negros, los blancos, los ricos, los pobres, 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 los po ¡Suscríbete! 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 Dancing, enjoy, dancing, jumpy, I'm dancing and sing for you Sácalo, sácalo mojado de su esposo Sácalo, sácalo mojado de su esposo Parti, parti, sácalo mojado de su esposo Parti, parti, sácalo mojado de su esposo Apriétalo con la boca, no lo vas a dañar Si se te está lo contrario, cuando vas a disfrutar Apriétalo con la boca, no lo vas a dañar Si se te está lo contrario, cuando vas a disfrutar Oh, oh Sácalo, sácalo mojado de su esposo Sácalo, sácalo mojado de su esposo Parti, parti, sácalo mojado de su esposo Parti, 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 sácalo mojado de su esposo Apriétalo con la boca, no lo vas a dañar Si se te está lo contrario, cuando vas a disfrutar Apriétalo con la boca, no lo vas a dañar Si se te está lo contrario, cuando vas a disfrutar Sácalo, sácalo mojado de su esposo Aprovechalo, sácalo mojado de su esposo Aprovechalo Parti, parti, sácalo mojado de su esposo Métalo, 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 sácalo, 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 ¡Suscríbete! 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 El Hacker Musical 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 Anonymous El Hacker Musical Y eres más, estamos de moda, gózalo mamita